Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Smith Quispe, bienvenidos a una nueva edición de Caretas Digital. Hoy vamos a hablar sobre lo que día a día viven millones de peruanos debido a esta crisis alimentaria. Los factores son diversos, hay factores externos a nivel internacional y también en nuestro país. La crisis política, la crisis social, económica, pues, pandemia y las cuestiones del actual gobierno también están influyendo en esta crisis que agobia a millones de peruanos, como lo decíamos. Pero, ¿qué alternativas y soluciones podemos encontrar? Vamos a conversar con Alejandro Vargas, él es coordinador de la ONG Acción contra el Hambre, para precisamente conocer qué acciones podemos tomar contra el hambre. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes, muchas gracias, Smith, por tu invitación y encantado de conversar estos temas. Exactamente, queremos conocer cuál es la realidad en estos momentos, qué estadísticas tenemos respecto a la situación de millones de peruanos en esta crisis de hambre. Sí, tenemos para conocimiento un reporte oficial publicado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde nos señala que hacia el dos mil veintiuno teníamos un cincuenta y uno por ciento de familias peruanas en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué cosa quiere decir eso? En términos nominales, aproximadamente dieciséis punto cinco millones de peruanos han perdido la capacidad de poder alimentarse, ¿no? De manera balanceada y también tienen dificultades para poder completar sus números de comidas, ¿no? Que les permita una vida saludable, activa y productiva, ¿no? Y también allí nomás señalar que de ese número cuatro millones aproximadamente de esta población está en Lima metropolitana, en la capital del país, ¿no? Entonces eso también creo que es relevante señalar. Por supuesto, y el dato es importante porque estamos hablando de más de la mitad de todos los peruanos viven con crisis alimentaria, no alcanzan a llegar a completar esta alimentación suficiente más allá de que estos alimentos sean nutritivos o no. Hablemos específicamente de las ollas comunes que día a día van aumentando, y no lo digo yo, sino lo dice la presidenta de ollas comunes. Encima tenemos esta gestión del gobierno que hasta el momento no ha podido reglamentar la ley de ollas comunes para que de alguna forma sean beneficiadas. ¿Cómo analizas tú el funcionamiento de de estas organizaciones de madres de familias? Realmente estas iniciativas sociales son los que han permitido, ¿no? Que muchos peruanes por su autogestión puedan paliar el hambre que tiene muchos peruanos desde la pandemia y que se viene agudizando y se va a agudizar hasta el dos mil veinticuatro aproximadamente según las predicciones del Banco Mundial. Como señalas, las ollas comunes a este momento no existe un registro nacional único de ollas comunes que nos permite identificar cuántas son las que existen a lo largo y ancho del país, dónde están ubicadas, cuántos son los beneficiarios a los cuales necesitaríamos alcanzar y qué necesitan, ¿no? O sea, no solamente de alimentos, sino también capacidades y también algún nivel de equipamiento. Esa información no está presente todavía. Tenemos la adacción de una ley que ha demorado nueve meses en salir, a pesar de ser una demanda bastante alta desde las diferentes frentes, incluyendo el hambre, hemos impulsado para que se dé la ley. Bueno, recién ha salido publicada, ahora esperemos que se reglamente y se pongan en operación. Solamente señalar que en el caso de Lima Metropolitana hay algún nivel, sí, de información, ¿no? Que lo ha hecho la Municipalidad Metropolitana de Lima, indicando que en Lima Metropolitana, hacia el año pasado habían dos mil doscientas ollas comunes, más o menos, funcionando, y allí doscientas treinta mil personas alimentándose, ¿no? En estas ollas comunes. Un detalle, de esas doscientas treinta mil personas, un poco más de cincuenta mil personas, un poquito más de cincuenta mil personas, eran niños menores de cinco años y madres gestantes, ¿no? Una etapa muy vulnerable en la vida, que puede determinar el presente y el futuro del país, dado que es allí donde se empiezan a generar las capacidades cognitivas, ¿no? En los niños, y en estos casos en las gestantes, en los niños que 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 van a nacer, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, esta 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 ley, que hasta ahora no se reglamenta, y que desde el MIRIS, esperan que se haga el nueve de junio, según el viceministro, tiene una gran importancia para, de alguna manera, paliar estos niveles de pobreza, como tú mencionabas. Pero, ¿qué otras alternativas han analizado ustedes? Bueno, eh, hay varias alternativas. Primeramente, eh, señalar, como lo hemos eh, enfatizado, a la implementación de esta ley, ¿no? Y la asistencia a las huellas comunes, eso, eh, esté de la mano con mecanismos de vigilancia ciudadano. Porque, como sabemos, durante la pandemia, y también en otras experiencias anteriores, muchas veces esta ayuda alimentaria llega también plagada de corrupción, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mecanismos de vigilancia de su ciudadana, y también un acompañamiento de la Contraloría General de la República para que esto no vuelva a ocurrir. Eso por un lado. Por otro lado, que también señalar que unas son las iniciativas de ollas comunes, y otras son las iniciativas de los comedores populares, los cuales tienen que ser actualizados en sus padrones, ¿no? No se han actualizado ya hace muchos años, y dada la pandemia, y ahora esta crisis, naturalmente ha habido un incremento de personas que acuden a los comedores populares, y si no se está actualizando los beneficiarios, la cantidad de apoyo alimentario que pueda estar llegando es insuficiente, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y eso es cierto, porque conversábamos incluso con la presidenta de ollas comunes, y nos decían que, bueno, meses atrás, con la reactivación económica, muchas personas ya no estaban acudiendo a las ollas comunes, porque de algún modo tenían un mayor sustento económico, pero también hemos visto que la crisis de los fertilizantes ha agravado la situación económica de los alimentos, entonces muchos ya no tienen el dinero suficiente para poder comprar, y han vuelto nuevamente a las ollas comunes. Con la creación de la ley, muchos también han optado por crear nuevas ollas comunes, pero hay todo un trabajo detrás para poder verificar de que en verdad son ollas comunes y que lo merecen. Y a eso es lo que tú precisamente decías, ¿no? Que hay una verdadera fiscalización y no sean malversados estos alimentos. ¿Qué otras alternativas también han analizado, tomando en cuenta la población vulnerable que ya comentábamos, las gestantes, los niños menores también? Sí, creo que hubo un mecanismo para poder, en un momento de emergencia como el que estamos en en ese momento, y en una población que no puede esperar un día más, que son los niños menores y las madres gestantes, es urgente que se diseñe, que ya hay avances por parte del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, pero que se implemente un alimento complementario, ¿no? Para los niños menores de tres años y para las mujeres gestantes, que les permita cubrir sus requerimientos alimentarios y nutricionales, de tal manera que puedan tener un buen nivel de crecimiento y desarrollo en esta etapa vital de la vida, ¿no? Entonces, eso creemos que no puede esperar, eso tiene que ser una acción bastante urgente. Lo otro también que estamos señalando es la necesidad de poder empezar a diseñar un bono de tipo temporal, ¿no? Un bono, pero que sea focalizado en la población más vulnerable del país, ¿no? Que no sea entregado de manera indiscriminada, ¿no? Sino que con elementos de justicia, equidad, pueda alcanzar a las poblaciones más vulnerables y que en realidad lo necesitan. Y estamos hablando de población del quintil uno y quintil dos, que son, que es la franja de población de menores ingresos económicos, ¿no? Y que este sea de carácter temporal y si se puede, que tenga en consideración el número de integrantes de la familia, ¿no? Para que sea un poco más equitativo. Correcto, correcto. El viceministro del MIDIS, por ejemplo, señalaba que se está evaluando otorgar algunas tarjetas de alimentos. Esto se ha interpretado para las madres de las ollas comunes como que tendrán que ir a centros comerciales a comprar. Pero esa no es la rutina diaria de una madre, sino va a los mercados a tratar de conseguir alimentos por mayor o los alimentos más asequibles a ellos. Sí, yo creo que hay dos mecanismos, ¿no? Por un lado, la prohibición de alimentos perecibles y no perecibles. Entonces, lo que son alimentos frescos, quizás esos pueden tener en una modalidad, ¿no? De vouchers, ¿no? Para que puedan ir a comprar esos alimentos de manera más continua, dado que tampoco hay sistema de refrigeración en las ollas comunes, ¿no? Exacto. Entonces, eso me parece que se puede considerar. Y naturalmente hay otros alimentos que son no perecibles que sí pueden estar, ¿no? En las ollas comunes y que puede entregarse periódicamente, ¿no? Ahí nomás también me gustaría señalar que con respecto al bono temporal, también considerar que en algunas poblaciones de nuestro país, donde el acceso es bastante limitado, especialmente hablando de la zona amazónica, ¿no? Donde el salir desde sus comunidades nativas puede ser demasiado costoso, ¿no? A veces es inviable salir, porque los costos, solamente un viaje, de ida y regreso puede estar más de 500 soles, ¿no? Ahora más con el precio del combustible en Pequepeque. Entonces, esa población no va a salir. Quizás allí habría que usar entregas de alimentos de manera directa y a través de las plataformas PIA, por ejemplo, o a través de programas sociales como Caliguarma, ¿no? Ahí es más efectivo la entrega del alimento. En otras poblaciones con mayor acceso, quizás la entrega de los del bono temporal, ¿no? Ahora, también comentabas acerca de Caliguarma. Lo que decían eh algunos ollas comunes eh es que preferían que se les entreguen a ellas mismas, ¿no? A través de las municipalidades, porque muchas veces estas se llegan a politizar o se utilizan con fines electorales. Estamos ya en una campaña electoral. ¿Cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Yo creo que con la experiencia que se ha tenido eh se tiene en Caliguarma un sistema bastante funcional, ¿no? Yo creo que es una buena alternativa el poder ser entregado a través de Caliguarma. Igual, ya sea por Caliguarma o sea a través de los gobiernos locales, creo que siempre tiene que haber de la mano, la contraloría general, y siempre mecanismos de control ciudadano, ¿no? Ok. Para evitar cualquier tipo de de inferencias en ese en ese sentido. Entonces. Ok. Hablemos de la crisis de los fertilizantes, ¿no? Todos conocemos que está generando estragos en la producción de diversos alimentos de consumo nacional, especialmente. Muchos agricultores han dejado de producir menos, dejando de utilizar algunas hectáreas, los ganaderos también han tenido que incluso vender algunos de sus animales para poder recuperar la inversión que están teniendo. ¿Qué alternativas tenemos para el sector agrícola, para los ganaderos? Mira, nosotros como Acción contra el Hambre, tenemos varias intervenciones en la región Ayacucho. Ya nos están manifestando los agricultores que están disminuyendo sus áreas de siembra, porque justamente, por un lado, han perdido desde las campañas anteriores, capital de trabajo, han perdido semillas, y ahora, al estar descapitalizados, y además el incremento de precios fertilizantes, no les queda que ir reduciendo sus áreas de cultivo, ¿no? Yo creo que esto, por un lado, necesita una atención urgente, inmediata, pero también hay que pensar en oportunidades. Cuando hablamos de la atención urgente, yo creo que ojalá, ¿no?, el Estado tenga una gestión adecuada y se pueda conseguir fertilizantes, ¿no? Porque es importante para atender esta campaña que ya casi se viene en los siguientes meses. No exigen fertilizantes a libre disposición, es una competencia mundial, así que se tiene que poner a trabajar diferentes sectores del Estado para conseguir. Pero eso también iría acompañado con ayuda a los agricultores para que se hagan los análisis químicos de suelos, ¿no? De tal manera que el poco fertilizante o el fertilizante que pueda conseguirse pueda ser usado de manera más eficiente, ¿no? Sabiendo la cantidad que se requiere. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es una oportunidad para que también empiece a impulsarse con mucho más énfasis la producción de fertilizantes orgánicos, ¿no? Y que yo creo que eso puede ser una iniciativa, como lo hay en otros países, donde se pueden empezar a producir fertilizantes desde los residuos sólidos de las ciudades, ¿no? Desde los residuos de la actividad pesquera, o también un potenciamiento de los fertilizantes orgánicos que se producen en las propias comunidades, ¿no? El humus, el compost, el biol, etcétera, ¿no? Claro, y eso pasa por tener un conocimiento amplio, transversal, de cómo funciona el agro en nuestro país. Pero ¿qué pasa si es que tenemos un ministro de agricultura, un nuevo ministro, que no tiene experiencia en el sector? ¿Cómo debilita esto al sector propio? Y tomando en cuenta que hemos tenido cambios en los ministerios propiamente, el de desarrollo agrario y riego, ¿cómo afecta esto al desarrollo agrícola de nuestro país? Sí, yo debo de decir que ha habido mucha expectativa, es lo que nos transmiten nuestros hermanos agricultores en las zonas donde el segundo del AME trabaja. Mucha expectativa por la implementación de las líneas que se plantearon en la llamada reforma agraria que se proponía. Sin embargo, nada de eso se ha cumplido hasta el momento. Los equipos técnicos han habido una rotación bastante alta y se ve en este momento bastante inactividad en los niveles más locales. Entonces, creo que es el momento de actuar. Yo espero que el Midagri pueda tomar las riendas y en general el gobierno para poder atender a esta población de agricultores familiares que ya vienen sufriendo el impacto desde el año pasado, no desde ahora. Pero sí, esta crisis que viene prácticamente los terminaría de hundir aún más. Solamente señalar una cosa también, que del total de agricultores, aproximadamente 35% de los agricultores son agricultores de autosubsistencia, de autoconsumo, ¿no? Que producen para su propio consumo, que ellos no venden. Siempre les alcanza solamente para su propio consumo. Esta población también utiliza fertilizantes sintéticos. Entonces, en ellos también va a haber disminuida su producción. Lo que estoy queriendo decir es que también en estos agricultores se van a quedar sin comida y eso hay que prever desde ahora. Hay que tomar todas las medidas para poder empezar a actuar. Por supuesto, ha quedado muy claro. Advertidos estamos ahora con la realidad que se va agudizando y tú dices a mí que se seguirá agudizando y que también hemos estado advertidos desde meses anteriores. El año pasado lo advertían los sectores agrícolas, los gremios agrícolas. Lamentablemente muchos cambios no lo hemos visto y tú también transmites ese reclamo desde los agricultores propios, propiamente dichos. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Gracias, Smith, por la invitación. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.